Al mismo tiempo, con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros poderes de la Unión con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Al expresar su reconocimiento a los trabajadores que se manifestaron el pasado domingo 22 de octubre en el país en defensa de sus derechos laborales y contra la extinción de fideicomisos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, dijo al Ejecutivo y al Legislativo que el Poder Judicial Federal no es oposición política ni tampoco adversario. Lo dije en Querétaro en el aniversario de la Constitución y lo reafirmo hoy. Hoy les invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien de nuestro país para dar ejemplo de que la unidad nacional somos dignos herederos de nuestra historia. La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental. La ministra presidenta de la Corte señaló que el PJF defiende la Constitución e imparte justicia y que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho humano de todas las personas. Piña Hernández mencionó que los miles de trabajadores se manifestaron de manera libre, respetuosa y pacífica en toda la República. Ante los integrantes de la SCJN, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal aseguró que su deber es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que les da el ordenamiento jurídico vigente para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Gracias. 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 Gracias.